Los fuertes vientos acompañados de tormentas eléctricas y lluvias registradas en la madrugada de este miércoles 10 de agosto ocasionaron afectación en el servicio de energía eléctrica en al menos 11 municipios de Córdoba. Así lo confirmó la compañía Finia al precisar que los vientos huracanados derribaron árboles que cayeron sobre el tendido eléctrico, tumbando postes y líneas de conducción. Actualmente cuadrillas de técnicos de la compañía Finia avanzan en la reparación de los daños que afectaron el servicio en sectores urbanos y rurales de los municipios de San Bernardo del Viento, Lorica, Cotorra, Moñitos, Momil, Purísima, Chinú, Valencia, Montería, Puerto Escondido y Sagún.